Con el recorrido, el presidente Otto Pérez Molina visitaba este fin de semana la comunidad de Lestore, en Izabal, en su visita inauguraba proyectos que habían quedado inconclusos del gobierno de Álvaro Colón, entre ellos un centro de atención materno-infantil y también un polideportivo. También verificó la entrega de los fertilizantes en toda esta región. Estuve en el centro de atención materno-infantil. Hay un doctor permanente, hay pediatras, hay especialistas y además de eso el centro quedó bien equipado. Estuve inaugurando un centro polideportivo. Está muy lindo realmente para que los jóvenes de aquí de Lestore puedan hacer deporte, puedan hacer actividades sanas. La escuela normal bilingüe intercultural, Obchique, que se van a construir 10 aulas y va a tener un costo de 2 millones de quetzales. Es algo muy importante porque no habían tenido sede y estaban muy contentos, especialmente los jóvenes, las mujercitas que van a tener una oportunidad de poder tener un lugar digno para recibir su educación.